Saludos, muy buenas tardes, Esther López con ustedes, el 4 conecta a esta hora. Tengo a Matu Terrero en lenguas de señas y es que informamos que la profesional del derecho, escuchen bien, ella es experta en litigios y en asuntos impositivos, penales y corporativos. Estamos hablando de Pablita Cabrera Martínez, quien ha considerado como peligroso y generador de problemas. Recién ha probado proyecto de ley que establece el uso obligatorio de la facturación electrónica en el país. A propósito, la abocada explica, entre otras cosas, que con la ley de facturación electrónica, si se comete un error en el registro de la factura, no se podrá modificar tras ser validada en el sistema. Amplíe esa y otras informaciones también en nuestra página web de rtbd.gov. Más adelante, el 4 conecta. Gracias. Empecemos. Gracias por ver el video.